Hola, mi nombre es José Alegría, trabajador social del sector 3, estamos coordinando en estos momentos el CESFAM en terreno en la Villa Presidente de la República, donde contamos con distintas prestaciones que estamos trabajando en conjunto con la comunidad. La idea de esto es que nuestro CESFAM se pueda movilizar hacia el territorio y poder darle algunas prestaciones específicas a la comunidad. Contamos con médicos, con la clínica dental móvil, con exámenes preventivos, con vacunas, con algunos talleres también que se van a implementar. La idea es que la comunidad pueda tener en su territorio estas prestaciones directamente. Invitamos a toda la comunidad a estar atento, este tipo de prestaciones se van a seguir dando, vamos a seguir implementando, quizás vamos a rotar la localidad en algún momento, pero lo importante es que estén atentos a redes sociales, a las plataformas que nosotros tenemos de comunicación para empezar a seguir haciendo estas actividades en los territorios del sector 3.